Sí, la verdad que uno se sorprende, porque yo recorro la provincia, ando por todos lados, pero nunca dejo de sorprenderme en el buen sentido de encontrar nuevos emprendimientos, familias que se deciden a encarar empresas desde el mismo seno del núcleo familiar, empresas que van generando innovación en ciencia y tecnología aplicada a los sistemas productivos. La verdad que lo que se hace en Entre Ríos nos genera la expectativa de un gran futuro. Además es una expo que tiene una característica especial, donde se junta todo lo que tiene que ver con lo avícola, potenciado por supuesto con lo comercial, lo industrial. Sí, lo avícola, la industria metalmecánica, la industria metalúrgica, también hay laboratorios muy importantes en la zona. Es realmente auspicioso que en la provincia puedan desarrollarse este tipo de eventos, porque no solo sirve para demostrar lo mucho y bueno que se hace, sino también sirve para generar oportunidades de nuevos negocios, de ampliar horizontes, de poder salir al mundo con la oferta exportable, que esto es algo que venimos trabajando fuertemente desde el comercio exterior de la provincia. Creo que son los desafíos que se nos presentan. Si bien es cierto discutir con los maestros, con los estatales, porque bueno, son temas del momento, del día, esta también es la provincia que por supuesto hay que mostrar y potenciar. Sí, sí, discutimos con mucho respeto, vamos a encontrar acuerdos, pero la coyuntura no nos puede hacer perder el objetivo final, ¿no es cierto? Hay que trazarse lineamientos de políticas públicas, es decir, políticas que trasciendan gestiones de gobierno, que tengan continuidad, en ese camino estamos. Esto tiene que ver también con la articulación de políticas públicas, de un trabajo conjunto, nación, provincia, municipios, exponiendo por ahí intereses mezquinos, porque hay que pensar en que un objetivo se logra cuando se trabaja desde el conjunto, y esto es lo que nos convoca. Por eso, estar aquí en una expo de esta naturaleza, corona justamente todo este esfuerzo que venimos expresando. Dos preguntas. Recién hablé con su ministro de Economía, y es realmente optimista en términos de poder arreglar justamente con los sectores que hoy están discutiendo. Sí, sí, somos optimistas. Estuve recién aquí al ingreso con dirigentes de ACMER, donde conversamos respetuosamente, manifestado la voluntad que tenemos de nuestro gobierno de alcanzar un acuerdo salarial, hemos dado muestras ahora con un aumento retroactivo a marzo del 8%, porque las facturas de luz vencen, porque hay que pagar las cuentas, y mientras discutimos hay que ir generando recomposición salarial, así que hay una gran voluntad de ambas partes de llegar a una solución satisfactoria. Gracias.